Hay un método para llenar este cuadrado, por ejemplo, en las alitas, que consiste en el siguiente, que construir en cada lado de medio un cuadradito auxiliar, ahí está, y luego llenar en forma ascendente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y los que están ubicados ya dentro del cuadrado ya están, pero los que están fuera de nuestra red. ¿Qué se hace? Se proyecta en forma opuesta en su misma fila o columna, ahí está, cosa que el 3 pasa para acá, el 5 lo pasa para acá, y así, cosa que 3 acá, 5 acá, el 9 hacia arriba, ahí está, en su misma columna en forma opuesta. ¿De acuerdo? Cosa que el cuadrado mágico es este. ¿Por qué se llama cuadrado mágico? Porque la suma de cada fila es la misma, llamada la fuente mágica. Si sumas al pasar de 21, 21 y 21. Aquí el n, expuesta a n vale 7. Es un método. Si no supieres este método, lo puedes hacer por deducción. ¿Cómo? Mira, de hecho vas a colocar los números de saludos. Ni importa donde los bloques acaban de estar. Va a ser, y si yo quise sumar todos, va a ser 3 más 4 más 5. Esa es una forma de sumar. Otra forma sería coincidiendo la constante mágica. Acá, S, llevamos S, llevamos S. ¿De acuerdo? Cosa que al hacer esto va a ser 1, 2 y 3. 3S debe ser igual a la suma de todo esto, el barrio total. Cosa que al sumar y yo, 3 más 4, 7 más 5, 12, 18 y así, sale 63. Cosa que sacando tercia, 21. La constante mágica es 21. ¿De acuerdo? Ahora, se están pidiendo el término central. Vamos a lo siguiente. Otro tipo de batido. ¿Cómo? Constánta en la diagonal. Diagonal, diagonal. Pero también falta esto y esto. Estamos batiendo todo. Pero al hacer este batido estamos considerando varias veces la n. ¿Cuántas veces? De hecho que 1, 2, 3 y 4. Pero no debemos ser 4, es solamente 1. Por lo tanto, vamos a lo siguiente. Mira, de hecho que al hacer 4S estamos considerando de más cuantas ms. Solamente debemos ser una vez. Pero al hacer esto, estamos haciendo 4. Por lo tanto, estamos considerando 3 veces de más. Por haber contado 3 veces de más, para que sea solamente un barrio, le debemos quitar ese exceso. Cosa que 4S, estamos contando de más 3 veces la n. Por lo tanto, le quitamos y queda un solo barrio. Y un solo barrio es 3 veces de más. Ahí está, despejando, pasa acá, y ese vale 3 veces. Pero ese vale 21. Le pide bien. Cosa que dividiendo, pasa por acá, es el tercero. 21 entre 3. Estamos repasando. 21, 3 sale 7. La clave, la d, le pide bien.